¿Qué es la Ciencia de la Novia del Desierto? La Novia del Desierto es la historia de Teresa. Teresa es una mujer de 54 años, más o menos, que trabaja desde hace 30 en la casa de una familia en Buenos Aires. Ahí arranca la historia. Es una mujer que dedicó la totalidad de su vida a cuidar a otra familia, a criar un hijo ajeno. Y ella fue generando en esta familia lazos y seguridad, viven en una casa en la que vivieron toda la vida. Y cuando arranca la película, esta circunstancia inicial de personaje cambia. La casa se vende porque con los años la familia se fue desarmando y el hijo creció. Y en este deseo de la familia de ocuparse de ella y ubicarla en algún lado y que no quede a la deriva, le ofrecen un trabajo con unos familiares de ellos en la provincia de San Juan. La provincia de San Juan estaba a mil kilómetros de Buenos Aires. Mil kilómetros que para la familia no son nada y para ella es un desierto. Yo creo que lo que tiene La Novia del Desierto es una historia universal, en donde la protagonista, en este caso, es mujer, pero que cuenta, digamos, un camino y un devenir de una persona que, en definitiva, lo que hace es conocerse a sí misma. Entonces, ahí es donde creo que genera, digamos, la empatía con cualquier público. Desde que empezamos a pensar en el proyecto y a concebirlo, tratamos como de cruzar fronteras, de ampliar y tener una mirada inclusiva y amplia de lo que puede ser trabajar con actores que fueran latinoamericanos. Entonces, en esa búsqueda, la primera actriz que se nos ocurrió fue Paulina y a partir de Paulina se generó la idea de la coproducción. En el medio, digamos, ganamos el premio de Ópera Prima del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina. Y, digamos, con ese premio y Paulina sumada al proyecto, fue bastante orgánico pensar en la coproducción con Chile. Empezamos a indagar en qué eran los temas que nos interesaban. Enseguida encontramos varios puntos en común. Y, bueno, a partir de ahí empezamos a desarrollar el guión, participamos en algunos laboratorios internacionales. Y fueron casi tres años de escritura constante del guión que fuimos alimentando con los laboratorios y también, digamos, con el desarrollo y el encuentro de los personajes y de la historia que queríamos contar. El germen de la novia tuvo que ver, básicamente, con la idea de contar una historia desde un no lugar, de un personaje que quedaba como en un limbo. Y a partir de ahí tiramos de ese hilito y, bueno, fue apareciendo el personaje de Teresa. En principio no salimos todavía de la sorpresa porque, de verdad, nunca imaginamos que la película podía llegar tan lejos. No porque no lo deseáramos, sino porque siempre intentamos ir pasito a pasito. Con ese espíritu nos presentamos en Toulouse, fuimos al World in Progress, fuimos pasito a pasito. Y tenemos muchos deseos de estar ahí, de que la peli, sobre todo, sea bien recibida, le guste a la gente que la vea, la movilice, salga modificada del cine, que creo que es básicamente un poco el objetivo de cualquier persona que realice una obra de arte. Es, por un lado, dejar lo que cree, pero por otro lado, que eso que cree se complete con lo que le pasa al otro que lo ve. Y después, eso, nosotros teníamos un sueño que era, sobre todo, que la película llegara lejos y eso está cumplido. Entonces, a partir de acá, todo lo que pase será maravilloso.